Música Una imprenta y una curtiembre, los empleados en los momentos libres iban a la estación de tren a ver jugar los ingleses. Se forma un grupo de jóvenes, se compra un equipo de camisetas y le preguntaron al señor de la imprenta, al dueño de la imprenta, qué nombre le podrían poner al equipo de fútbol que habían formado. Y entonces él le dijo que pusieran el diario porque él emitía un diario semanal. Música El 21 de junio de 1941 se afilia la Asociación de Bolles de Río Cuarto, este año cumplimos 75 años de afiliación ininterrumpida. Gino Osvaldo Moraglioli a los 21 años salió campeón argentino en las tres categorías, individual, pareja y trío. Y ahí fue convocado para jugar el sudamericano, pero ganó cinco años consecutivos. Y el único que no había jugado nunca para esta institución fue Gino Osvaldo Moraglioli. La insignia del club, eso fue diseñada por Alejandro Noni y toda la parte del tablero, porque él era el electrista. Por supuesto que Alejandro Noni fue el pionero porque sale campeón sudamericano en el año 1945. Música Gino siempre nos hablaba y se sentaban en la tribuna y se ponían a escucharlo. Cuando él fallece pidió de hablar conmigo y la última frase que me dijo, cuidame a los chicos, Jorge, cuidame a los chicos. No es fácil mantener una institución con tantos años porque tiene su deterioro y hay que estar. Creo que lo más gratificante es que vamos a dejar un plantel de jugadores para un futuro, no solamente para el club, sino para la boche de Río Cuarto, que es muy importante. Música